No, no es que es automático, pero es como que tu arma... Es como que tu arma... Hola gente, en esta ocasión les vengo a traer una partida de killer con la nurse. Bien, vamos a estar probando una nueva build, en este caso una build de auras, pero que se centra en patear motores. Bien, la build consiste en llevar acecho letal para poder ver auras al principio y que la lectura de auras nos dure un par de segundos más. Luego llevaremos sin escondite, perk fundamental, nos va a revelar el aura de los supervivientes cercanos cuando pateemos un motor. Sal muera, porque vamos a estar pateando motores, así que para controlarlos un poquito vamos a llevar esta perk para hacerlos retroceder más rápido. Y erupción, que ya saben que erupción le hicieron un rework. Y lo que hace ahora, en vez de causar incapacitación, es que si un superviviente está reparando el motor, cuando nosotros derribemos a otro surbi y ese motor explote, los supervivientes que estaban ahí reparando van a gritar y van a revelar su aura durante 12 segundos o 14 en este caso por acecho letal. Nada, una build muy buena, súper interesante, súper divertida de jugar con la enfermera, sobre todo si es que quieren estar no tanto en chase y controlar un poquito más los objetivos, los motores. Así que nada, les dejo con una partida, partidaza brutal, espero que les guste y poquito más. Recuerden que estoy en directo en Twitch, twitch.tv barragen13, no olviden seguirme ahí. Y poquito más, recuerden darle a like, suscribirse al canal si no lo están y poco más. Nos vemos en un próximo video, adiós. Lo que pasa es que yo no estoy acostumbrado a usarlo, pero es muy buen addon, la verdad. Bueno, ya arrancamos God. Casi, estuvo bien. ¿Dónde está? ¿What? ¿Dónde fue? Ah, por acá. ¿What? ¿Cómo corrió tanto? Hermano. Lo que corre, ¿no? ¿Me está diciendo en serio que tengo lag? ¡Ay, no atravesé! ¡Gloria! ¿Sobreponerse? ¡Uh, podría ser, eh! No lo veía. Nice suit. Seguramente. Ok. Sí. Se escondió en un locker. Opa. ¡Ay! Piqué madera. Gente, piqué madera. ¡Ah, qué mal! ¡Qué mal! Che, hace mucho que no juego un urse, eh. Hace mucho que no juego un urse, hermano. Estoy más frío que... ...que cadáver. Es addons, en mi opinión, ¿no? Está ahí, eh. Lo acabo de ver. Full distancia. Ok. Ah, este ser herido. El que acabo de... O sea, se puso a full reparar, eh. Mirá lo que guarro. Che, se nota que tengo lag. No me dejan cadenar el TP al último segundo. No me dejan cadenar el TP al último segundo. ¿Qué? No paso por ahí. No. Dropealo. Dropealo, dropealo. No paso por ahí. La concha de su madre. ¡Qué juego de mierda! Todo mal hecho encima. Tranquite, creo. Estaría bueno no trolear con el TP, la verdad. Pero tengo lag, hermano. No puede ser. Recién a estas alturas me doy cuenta de que tengo lag. Es que, ¿ves? Ahí no pude encadenar el segundo TP. Ahí lo quería encadenar y no me dejó. Tengo lag y se nota. Qué asco. Jugar con lag, con la nurse, es de lo peor. Es de lo peor que te puede pasar. Increíble. Ah, y no atravesé. Otra vez por el lag. No atravesé, gente. Kappa. Ok, nice. Dale. No quería pegarle a este, pero bueno. Ah, le hizo bien, ¿eh? La hizo bien. Pensé que iba a seguir full para adelante. Este debe tener irrompible. Probablemente. Si te voy a apostar. No puedo jugar bien con este lag. Uf, ahí cómo se notó el auto aim, ¿eh? Cómo se me apuntó directamente el arma al cuerpo de Lace. Fue impresionante. Ay, no lo llegué a tirar. Qué paja. ¿Se volvió? Si se volvió, lo hizo muy bien. Lo voy a dropear. Lo voy a dropear. No, no es que es automático, pero es como que tu arma. Es como que tu arma se dirige automáticamente hacia el hitbox del Surbi. Uy, qué buen TP, hermano. Qué buen TP. Con ese, analizo tu partida. Yo estoy bastante cómodo jugando acá. Lo que pasa es que no tengo Trishen. Tengo dos motores ahí bastante cerca. Bien. Tenía a Mori. Hey, gracias por el follow. Brandon, ¿cómo andas? Todo bien. Bienvenido. Contanos. ¿Dónde sos? ¿Cómo me encontraste? Tiro la pata. Ok. Siguen estando por acá. Están allá en ese motor. Los estoy viendo. Y herido, además. Sprint. Buena. Hola, Citron. ¿Cómo andas? Todo bien. Bien. Ok. Están haciéndolo bien. Están... Pusheando los motores. Tomando full distancia, además. Voy a patear esto. La concha de su madre. No puede ser que no suba. Hola. No puede ser que no suba ahí. Pero menos mal, porque así el build no se esperaba que lo sacara del locker. No voy a perder tiempo pateando. Todavía. Ya va a haber tiempo después para eso. Qué amable tonto me comí ahí, la verdad. Podría haberlo... Evitado perfectamente. No. Qué falso, Lucu. Bueno, está bien. Pegué un par de golpes falsos. Si no pego uno, no pasa nada. Sabía que se iba a volver ahí. Lo tenía muy claro. Se fue para ese lado, en serio. La acaba de trolear. O sea, no se debería haber venido para este lado. Te encontré, Ace. ¿No te volvés? ¿Cómo se la juega, Ace? ¿Cómo se la juega? ¿Cómo se la juega? ¿Cómo 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 la juega? Bien. Bien. Nice Buen hit Pero vos estás muerto, loco Vos también Ok En fin ¿Cómo que no se han dado cuenta Que no hay donde esconderse? No, se dieron cuenta Fíjate cuando Cuando estaban reparando el motor Al menos el Ace se dio cuenta El Ace se dio cuenta El Ace se dio cuenta Porque fíjate que reparaba ese motor Y agarraba y se iba lo más lejos posible Cuando yo me acercaba Sabiendo que lo iba a patear Para que justamente No lo pudiera ver con el sin escondite Adiós Bill Y bueno Para mí estos son los mejores addons De la nurse Porque te permiten estar Constantemente en la chase Acosando al Surbi Y eso para mí es muy potente Al menos para mí Desde mi punto de vista Es muy potente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!